¡Suscríbete al canal! 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 Me dicen enamorado pero en eso no lo tengo Cuando dicen en negro yo me siento un pequeño En ese candy hay dos cuadras anteriores Porque el deseo de esa PHORONA de agua Porque el amor es de Premium Hay Crédale Yeah Hay grupos conquistados como los que he fortuecido Yo negocio que en mis radios Si no me quiero ja 对 me siento perdido Y con los hijos de solito, pa' que te hagas, a que te hagas ¡Ay! 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 Soy del mero Sinaloa Donde se rompo las olas Conmigo en la calle sola Y en el del barrio Pagas conmigo Y la patores es el de la bola ¡Ay! ¡Vamos yo! Ahí iloma contigo Si le puedo decir por lo que yo llego Que me siga la tambora Debe muy bien puente Desgrace el niño perdido Y contigo en el cordito Paquete de nada por lo que yo ¡Ay! ¡Llegar! 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 ¡Llegar y llena! ¡Llegar y llena! ¡Llegar y llena! No voy a dejarlo por aquí jamás Encontraré la muerte que por ti la vida me van a quitar Tiempo es usual para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Nadie no me asusta en timos, lejos y alas Que solo me suben por abatallar Yo soy de los hombres que no deben nada Y aunque esté perdido no me encerra más Y no me rato y no me rato como para carlos Para que si solo se llegue ¡Muyo! ¡Hombréjate! ¡Ven a ver con pasajos! ¡Muyo! ¡Ay! ¡Ven a ver con pasajos! 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 Yo soy de los hombres que no deben nada Y aunque se perdido no me se raja Y de mi reto a mi reto La mano escogida se volvió Era una mujer me andan cambiando Y de mi reto me quieren desterrar mi amistad cuando con vosotros me voy Y de mi reto a platicar no más conmigo Y aquí estaré presente Y aunque tenga un amor y mi amigo Que nunca más me pende De un rancho otro está mi camión De un rancho otro está mi querer Y entre nos quedamos será mi destino De un rancho otro por esa mujer Me dejaste en mi vida mía Sin decirme nada dejándome sola y triste Si tu amor ya le caigo con mi vida Lo clavaste en mi espalda cuando me di cuenta De tu falsedad Tu amigo le vas a ver Que ya no me querías Por que vayas a verlo si yo estaba siempre loco Por que vayas a ver Que ya no me querías Por que vayas a verlo si te sigo amando Igual que un primer día Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Por que vayas a verlo si te sigo amando Para que vayas a verlo si te sigo amando Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Y nos conocimos en baño de charco chiquitita Si, si, si Y pega un gritito con balance a maracita Si, si, si Y cuando vas adentro de mí Te olvidaré de mi vida a mis adentro Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te viento Te olvidaré, te olvidaré por esta cruz que no te viento Y volverás a verlo si te sigo amando Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Otra vez volví a emborracharme Otra vez me acordé de ti Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por Dios como tú eres Como fiel a morar de ti Me va a esperar llorar a mis años Aunque quiero y no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque tú me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Que es mejor que somos a los dos Y no cuadro de este triste dolor Y me voy a poner cerca pa' poncho Pero no me voy a poner cerca pa' poncho Por Dios como duele Por Dios como duele Como fiel a morar de ti Me va a esperar llorar a mis años Aunque quiero y no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Porque yo no te debo querer Porque tú me debes amar Porque somos ajenos los dos Y eso Dios no nos va a perdonar Este amor nunca debió nacer Este amor que sube a los dos Y no cuadro de este triste dolor Con las manitas arriba, venga Decerado, suba, suba, suba Sube la manita Vamos a comenzar con la fiesta esta noche Con los gobernantes funcionando con esto que se llama Los peligrosas Con las manitas arriba, mi gente, suba Sube la manita Sube, suba, suba, sube la manita Sube, suba, 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 suba Sube, suba, suba Eres peligrosa tú, mi boca arriba tú Con las piernas bailes ya, me amas en la vida Con los colores ves, las hermosas cosas que Algo en tu cuerpo solo, como mariposa Baja, peligrosa, peligrosa, peligrosa conmigo P peligrosa, peligrosa, peligrosa Que quiero bailar contigo P peligrosa, peligrosa, peligrosa Conmigo, peligrosa, peligrosa Que quiero bailar contigo Arriba la manita, mi gente, le echas Sube, suba, suba Y son, 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 son Eres peligrosa tú, muy provocativa tú Con las piernas bailes ya, me amas en la vida Con los colores ves, las hermosas cosas que Algo en tu cuerpo solo, como mariposa P peligrosa, 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 peligrosa P peligrosa, peligrosa, peligrosa P peligrosa, peligrosa, peligrosa P peligrosa, peligrosa, peligrosa P peligrosa, 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 peligrosa P 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 peligrosa, peligrosa, peligrosa ¡Ay, ay, ay! ¡A la revelación! Me quiero bailar contigo, me quiero bailar contigo 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 Queremos que esta noche se les quita el frito Vamos a la mano hacia arriba, mi gente bonita Sube bonita a este lado Sula, 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 sula Las manos arriba y atrás Se llama Esfagol Sele, sele, sele Me regalé con el un salo para despedir No te hagas el gusto de ti, ni por robar No te hagas el gusto de ti, ni por robar No te hagas el gusto de ti, ni por robar No te hagas el gusto de ti, ni por robar No te hagas el gusto de ti, ni por robar Suba, 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 sub Que rápido vuelve a hacer que no se hace nada Todo el tiempo quiere de quitar Como si Oh no Dámela Como te voy a curar Como si Oh no Mejor se pida Como si El tiempo quiere de quitar Como si Entonces 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 Que rápido vuelve a parar Como si A esta Que rápido vuelve a parar Como si Escojo No Escojo 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 En cuantada Escojo En cuantada ¿Qué? En cuantada ¿Qué? Los dedos se ven aquí Se fue Buenas noches mi gente El Valle de Chalco no se oye ese grito Nosotros estamos muy contentos de regresar A traer nuestra música en esta noche A todos ustedes saludando a muchos amigos Muchas caras conocidas Que hace tiempo que no saludábamos Muchos nuevos amigos que vamos a hacer esta noche De verdad es un placer Traer nuestra música hasta el Valle de Chalco Continuamos con los saludos Compa Giovanni Buenísima noche esta la gente bonita Bueno que tienen por ahí sorpresas Ah quiere que se los conoce por acá Ahorita con todo gusto Vamos a retirar con más el ambiente Con más del desmadre que queremos hacer aquí en Valle de Chalco ¿Ven que sí? ¡Se llama Mi Bicho Más Grande! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Los ya te invito! ¡Ánimo, Chango! ¡Ahí se ha contado el gol! Mi voz es... ¡Ustedes! ¿Y quién me lo quitará? Los ya me lo ilumina Yo también me lo que quiero... Me lo quita... Mi voz es... Y me lo amarrás... Acuérdate... ¡Los deseos que acabo... Mi voz es... No pedí el griego Yo siempre quiero quedarme... En vosρveme la notificación ¡Pedí el heißtormen , En esa patrilla, siempre seguí los pasos, ya lo pensé Y ya lo que me dé, me abrazó, ya lo perezo, ya lo perezo, que al cabo me gustó Y este es el reto, y ya lo perezo Y ya lo perezo Y ya lo perezo Y ya lo perezo, y ya lo perezo, 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 ya lo perezo ¡Suscríbete al canal! 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 La vida No vengo a pedirte amores Ni a ver el voluntario Si una bestia me intervira No lo vuelvas a decir Me he contado La cosa, mi voz Que te encuentro en soledad Que no te dices a tu suerte Porque te alzaste mucho en mí Es por eso que venimos A reír de tu pena Yo que adiós no me he venido Que el amor sea mi Mi amor sea mi Yo que vení a haber chumpida Para hacerte tu en la vida Lo que tú le hiciste a mí Ya lo ves como el destino Como corra y gracia Ya lo ves como un cariño Nos amaste y nos humillaba Que bonita es la venganza Cuando Dios no la concedió Yo sabía que en la reba Yo sé que yo no voy a hacer perder No lo ves como un cariño Y despreció Yo quedaba Yo quedaba Yo quedaba Yo quedaba Yo quedaba Y yo quedaba Si tú De las leyes de él Que él es En esta noche, nosotros queremos continuar con las complacencias. Usted la grita y nosotros se la cantamos. ¿Cuál quieren del recodo? Usted nomás pídala y se la mandamos. Te presumo, dice por allá, ¿a qué lado? ¿Cuál, oiga? Así es. Consecuencia de mis actos, dice allá atrás. ¿Cuál quiere allá, mi hija? ¿Cuál? Vale la pena, dice allá atrás, mi compa. ¿Cuál? Si no es contigo, dice por acá, para la novia Dulce Martínez. Sin respiración, dice por acá, de este lado. ¿Cuál, aquí en medio, compadito? ¿Cuál? ¿Cuál, mija? ¿Vas a llorar por mí? ¿Vas a llorar por mí? Vale la pena. ¿Cuál otra quieren acá, de este lado, compadito? Deja. Los temas románticos se la van del recodo. ¿Cuál otra, a qué lado? Gracias por tu amor, dice allá atrás. ¿Qué resumo? ¿Vas a llorar por mí? Besitos por usted, mija. Vale la pena. Felicidades para Karen y Fanny, que están festejando su cumpleaños. Felicidades, chiquillas. Oye, vamos a complacer alguna vez con Bonito una canción que se encuentra en la banda de estreno. La vamos a compartir con ustedes aquí, por primera vez en el Valle de Chalco. Esta canción, usted ya la puede solicitar en su estación de radio favorita y en su canal, su canal, perdón, de videos favorito. Lo nuevo, nuevo del recodo se llama, ¿Vale la pena? Y dice así, para ustedes, oiga. ¡Sí, tío, tío! ¡Vamos! ¡Que venga a ser con ustedes! No, no, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a ser conmigo! Si queríamos el amor Necesito que me pasemos en el amor No quiero esperar Necesito que me pasemos en el amor Necesito que me pasemos en el amor Si mi vida ya no me salió, mi corazón te pidió Me pude ser borrado, borrado de tus ojos porque no vale la pena Intentarlo otra vez, no vale la pena Si quien me equivoque y que las amé, me lloré, perdóname No vale la pena, no vale la pena Salvemos con un beso nuestro amor, vamos a vivir esta pasión los dos Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero Si mi vida ya no me salió, mi corazón te pido Me pude ser borrado, borrado de tus ojos porque no vale la pena No vale la pena, no vale la pena Si quien me equivoque y que las amé, me lloré, perdóname No vale la pena, no vale la pena No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena Zorra, trisqueza, si venga la alegría Nos vamos corriendo, raza Sigue bailando Se va a ser un espallado, mi gente Se lo digo, ¿no hay? Vamos Ay, tengo que te hago, a la chica del mar Hoy es el lago, me voy a decir Ay, tengo que te hago De porque te hago, a la chica del mar Y de porque te hago, a la chica del mar Como la gente se ve, a la chica del mar La que me irá me llega a vericus Ahí te coge free la garguita del infused Y sigo en las esquinas Voy a tener alguna bala Y el teco, no te lo vas a satisfacer Tú me pides por ti, no te lo voy a hacer por ti No te lo voy a hacer, ay te coge la bolita del panal No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer No te lo voy a hacer, no te lo voy a hacer